Hola, hoy tenemos un protagonista especial, Daniel Caballero. La verdad es que es un honor poder tenerlo aquí en las instalaciones del Deporte Conquense. Es el creador de esta bonita iniciativa de 12 meses, 12 tumores, 12 maratones. Ya estamos llegando casi al final y bueno, cuéntanos cómo surgió esta gran idea y esta bonita iniciativa. Bueno, pues bueno, has encantado yo también de estar aquí con vosotros. Y bueno, pues surgió porque hace poco más de un año pues a mi padre le detectaron un cáncer en el pulmón y bueno, yo llevaba tiempo ya dándole vueltas a hacer un reto solidario porque he siempre hecho carreras por montaña y la primera idea fue hacerlo por la ELA, por la esclerosis, porque tenía varios conocidos que la padecían, pero bueno, cuando me llegó esta noticia pues sí que cambié un poquito el motivo pero no la idea. Y bueno, ahí en el hospital pues dándole vueltas por la tarde cuando estaba ahí con mi padre, pues un día le dije me gustaría hacer 12 maratones por el cáncer, por ayudar en el cáncer en un año. Y bueno, lo de 12 tumores fue porque en una de las tardes igual con la oncóloga hablando y le dije lo que quería hacer, me dijo me parece perfecto, me parece muy bien lo que vas a hacer, pero si me dejas apuntarte ¿por qué no lo haces por 12 tipos de tumor? Porque tengo tantos casos de tumores que hay gente que se siente tan olvidada, que su cáncer ni se conoce, que bueno, pues sí, me gustó mucho la idea me lo apunté y por eso viene 12 meses, 12 maratones, 12 tumores. Es decir, siempre has corrido, sobre todo en los últimos años, por unas bonitas causas y para ayudar a dos tipos de enfermedades. Una que conocemos mucho como puede ser el cáncer, la ELA, quizá más desconocida, por ahora además empieza a hablar de ella y bueno, ¿cómo surge esta forma de altruista, de buscar ayudar a la gente a partir de hacer deporte? Pues sobre todo por eso, yo creo que yo llevo mucho tiempo corriendo montaña, pero sí es verdad que parece que vamos a las carreras y va siempre con el chile competir, de intentar hacer lo mejor posible, que está muy bien, pero yo que sigo a mucha gente en redes sociales y gente en YouTube y demás, me llama mucho más el hacer carreras por algo bonito, por ayudar a la gente, por recaudar dinero y bueno, pues de ahí surgió la idea y por desgracia la noticia la tuve en mi casa, que fue lo de mi padre, pero bueno, yo creo que es una manera también bonita de compaginar la solidaridad con el deporte. Cuando se lo conté hasta tu padre, ¿cómo se lo dijiste? ¿Cómo se lo tomó? ¿Qué te dijo? Pues mira, el primer comentario que me dijo, que lo dije en uno de los vídeos, es hijo mío, en vez de 12, ¿por qué no puedes hacer 6? Porque yo creo que 12 son muchas y luego me acordaba cuando hice la sexta que dije, mira, si yo voy a hacer caso a mi padre, yo termino el reto ya en junio. Pero la verdad que le encantó la idea, me apoyó desde el primer día y cuando él estaba vivo todavía, empezamos a mover las camisetas del reto y demás y me acuerdo que estaba súper orgulloso, súper contento, nos ayudaba a colocarlas, a estar con ellas y estaba muy feliz. Entiendo que cuando también haces estos maratones, te quedan 4, si no me equivoco. Así es. Una de las personas, evidentemente, cuando estás corriendo siempre será tu padre. Sí, la verdad que en las primeras, sobre todo, estaba todo el día pensando en él. Ahora también, pero en las primeras, date cuenta que la primera la corrí 3 o 4 días después del fallecimiento. Entonces la primera fue muy dura, estaba muchos recuerdos, pero si la verdad que en carrera, sobre todo, cuando te vienen los momentos duros y estás con tu música, pues es cuando yo creo que más conecto con él y más me acuerdo. Entiendo que ese primer maratón que haces a los pocos días también te sirva un poco para desconectar, para desahogarte, para un poco volver al deporte, pensar que lo estás haciendo por una buena causa. Entiendo que ese punto de sensación en ese primer maratón no se te van a olvidar tampoco. Fue muy duro, como te digo, porque además que me lo replante y dije, es que no sé si empezar el reto o dejarlo para dentro de un mes. Llevo muchísima gente que la misma semana me dijo, yo, si tú te ves con fuerzas, incluso mi madre me dijo, si tú te ves con fuerzas, nosotros vamos a ir contigo y yo tiraría para adelante por todo lo que estás moviendo y porque al final es una manera de que él esté orgulloso. Y claro, es muy duro porque él venía conmigo a muchas salidas y verte ahí en la salida y mirar alrededor y no verlo es complicado, pero también es una manera, como dices, de conectar y de decir, pues mira, voy a hacerlo más que nunca por él. No estás solo en esta iniciativa, hay mucha gente que también te está ayudando. Leí esta semana que os habéis planteado diferentes objetivos de llegar, creo que leí al principio 18.000 euros, luego 23.000 euros, también os habéis pasado, o sea que de alguna manera habéis pasado los objetivos y vais a por más, entiendo, de esta ayuda a la subvención de cáncer de cuenca, os está sobrepasado de alguna manera, ¿no? Lo hemos pasado con creces porque yo me acuerdo que el primer objetivo lo pusimos en 3.000 euros y bueno, llegamos con nada y luego sí que dijimos, bueno, vamos a poner 6.000 y tal, lo hemos ido incrementando, pero 23.000 euros es impresionante, o sea, es increíble, no lo imaginábamos de primera la respuesta que íbamos a tener y bueno, el siguiente objetivo va a ser el 25.000 y bueno, tengo pendiente, pues, hacer la última en casa, que vamos a hacer bastantes cosas y creo que se ha recordado bastante, así que no le ponemos techo y todo lo más posible. Llevas 8 maratones, ya hemos hablado del primero, ese que corres a los pocos días de fallecer tu padre, que fue especial por todo ello, ¿cuál es el que más recuerdas de los 8 que has hecho hasta ahora? Pues mira, aparte de ese tengo uno, el cuarto, que fue en el calar del Río Mundo, en Río Park, que fueron también muchos recuerdos porque mi padre también ha estado conmigo en Río Park 3-4 años y además fue cuando más familia vino, vino muchísima familia mía y además vino la familia de un compañero de mi padre que también falleció de cáncer y vino su familia con una pancarta, estaba la plaza llena de gente conocida, además entré con mi primo pequeño de la mano a meta, o sea, que fue una de las carreras de la más dura también, porque fue de las más lasgas que he hecho este año, pero además la llegada más bonita, sin embargo. Eres consciente también de que eres, estás visibilizando una enfermedad como esta, que yo creo que también es importante y que lo estás haciendo de una manera bonita, tú también hablabas antes de que no solo se tiene que hacer deporte por competir, sino por otras bonitas causas y yo creo que no sé si eres consciente de ello, entiendo que es importante los premios y distinciones que estás recibiendo, del buen hacer que estás haciendo y que se te considere como evidentemente una gran persona. Hay muchas veces que yo creo que no llego a ser consciente y porque me llegan muchísimos mensajes, al final es una enfermedad que como allí, por desgracia en todas las familias hay un caso o siempre lo ha habido y te escriben y te cuentan, gracias porque mi padre, mi tío, mi tal, incluso en carrera me paran, tú eres el chico del reto, gracias por lo que estás haciendo y cuando me paran y me escriben, sí que soy consciente, pero al final yo en carrera estoy haciendo lo que me gusta, lo que hago todos los años, pero de manera solidaria y sí que, ya te digo, no soy muy consciente, pero me doy cuenta cuando te para la gente y te agradece. Te van a contar muchas historias, como nos decías, pero entiendo que algunas están realmente impactadas, no sé si hay alguna que recuerdas como tal. Pues me impactó una paterna de madera en la quinta, en la osera, que porque dimos una charla el día de antes, me presentaron y dije lo que estaba haciendo y tal, y en plena carrera me paró un señor emocionadísimo, estaba emocionado y me dijo, te vi ayer hablando, gracias por lo que estás haciendo porque mi padre falleció del mismo tumor que el que has hecho del tuyo y me ha removido todo lo que has contado y que te pare en invitar a una carrera, una persona que no conoces de nada, emocionada a ella, pues imagínate. Hablaba también antes de los premios, último horas, has recibido el premio de la CDSA, en Tarancor, estaba en distintivo del medito deportivo regional, te hace ver que lo que estás logrando y lo que es tu iniciativa, pues que está llegando, obviamente. Sí, también me hizo ver que está llegando, solamente con la nominación ya fue una alegre increíble porque que se acuerde de ti es muy bonito y recibir el premio en mi pueblo fue impresionante. Además, estuve también al lado con el otro señor que es de aquí de Cuenca que está haciendo también un reto como yo y estuvimos hablando y compartiendo nuestras historias y solamente por eso merece mucho la pena y la verdad que el premio se ha agradecido. Quedan cuatro maratones, primero estuviste luchando en contra de la ERA, bueno, para que se conociera la ERA, para ayudar a los enfermos de esta enfermedad, ahora han sido los tumores, quedan cuatro maratones, como digo, y después, ¿qué? Bueno, pues después lo primero descansar y a ver qué pasa, de Navidad y después. Sí que el año que viene quiero hacer alguna carrera de las típicas que hago yo y alguna más larga de maratón, pero ya tengo cosas en mente, estamos porque nos llevamos muy bien con una asociación de Tarancón y cambiando vidas con Elsa, que es una niña de Tarancón que tiene cáncer infantil con nueve añitos, que en la última maratón la agorri con su papá y con su padre estoy en conversaciones y no descartamos hacer algo los dos juntos en un futuro no muy lejano. Entiendo que por desgracia la ha vivido de cerca esta enfermedad, este tumor, hay familias que están pasando por esta etapa también ahora, no sé si quieres lanzarles también algún mensaje de hoy para ver que se puede seguir, que hay que luchar y que hay que poder trabajar en contra de, para poder investigar con respecto a estas enfermedades y que esto puede ser una bonita manera de seguir peleando por y recordando a los que ya no están o los que están pasando por este tramo. Sí, y sobre todo lo que he dicho muchas veces que por desgracia para mi padre este tipo de reto y recordar dinero no ha servido, pero si sirve para cualquier persona al final hay miles de tumores, no todos son los iguales, mi padre por desgracia no ha podido superarlo, pero cuando te viene una noticia así pues lo que tenemos que hacer todos es afrontarla, coger el toro por los cuernos, hacer todo lo que te dicen y más y salir a andar, salir a pasear. Si el cáncer te lo pone difícil, tú se lo tienes que poner el doble y pues lo que digo que sí, que mi reto pues espero que ayude a muchísima gente y que tire para adelante, que entre todos tenemos que ayudarnos y seguir adelante y ya está. En toda tu vida has practicado, no sé si has practicado más deportes aparte del atletismo. Sí, bueno, fútbol y alguno más, sí. Entiendo que también tendrás tu deportista referencia y demás, para sacar un poco de todo este reto, también hablas de otro tipo de deporte, no sé, ¿cuál es tu deportista referencia? Mira, tengo uno que se llama Sergio Trull, que le dicen me to follow en redes sociales, que es un chico que se ha hecho famoso por hacer retos de este estilo. Hizo en verano 1.500 kilómetros en unos 17-18 días por el cáncer infantil, que corrió desde Tarifa hasta acá de Creus y sobre todo ahora me representan gente como él, gente que hace, que corre y que se reta a él mismo para recodar dinero. También tengo referentes, por supuesto, en el mundo del trail, pero bueno, son más profesionales y se dedican a ello y tienen marcas y demás, pero sobre todo gente como Sergio, como Pitu, que ayuda a muchísima gente y hace retos extremos, son la gente que más me llega y con la que más conecto al ver sus vídeos, digo, esto me gustaría hacerla a mí y de apoyo en todo lo que hace. Bueno, pues muchas gracias Dani, ha sido un placer tenerte por la instalación del Deporte con Kense, siempre será tu casa, espero que nos sigas contando estas bonitas historias, que sigas peleando por estos retos que dan vida al final y mucho ánimo en todo lo que hagas. Bueno, pues gracias a vosotros por la invitación y sobre todo por darnos voz y visibilidad a gente como yo que hacemos este reto y al final a redes sociales es donde más llega y sin vuestra ayuda pues no llegaríamos ni a la mitad. Así que gracias también a vosotros. Gracias. 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 Gracias.